Pero resulta que está Rafa Mijalco, Paco Fraile, que lo amenazaron con el tema del seguro social y ahí lo tienen sometido. Por el otro lado, Lalo Rivera, ahora de una u otra manera, con este asunto de la inaplicación. Ves a Juan Carlos Mondragón, la ley Mondragón, y prácticamente tuvo que salir corriendo porque dijo, si no vamos por ti. Y ahora, esplendidamente, sacó su doctorado. Pero, ¿ustedes cuantas son seis? Ana Tere, Juan Carlos Mondragón, Juan Carlos Espina, Lalo Rivera, Paco Fraile y Rafa Mijalco. Seis expresidentes. Eso sí mismo dices, oye, pues este está peleando con todos los, por Dios.